La casa de los famosos Colombia continúa y uno de los temas de los que más se habla es de la supuesta relación entre Natalie Humana y Miguel Melfi. Sin embargo, a pesar de las claras evidencias, la pareja no acepta la situación y se muestra enfadada cuando se les menciona, lo cual afecta principalmente al esposo de Natalie, Alejandro Estrada. Aunque intenta ocultarlo, la realidad es que se encuentra muy afectado. De acuerdo con una publicación que está rondando en las redes sociales, el momento íntimo en la casa de los famosos se dio tras compartir cama en su nueva habitación, aquí te contamos todo. Apóyanos con un me gusta. Luego de que Miguel Melfi fuera elegido como el líder de la semana en la casa, invitó a la actriz Natalie Humana para que compartiera la habitación con él. Sin embargo, hubo una sanción para Sandra Muñoz y Juan David Zapata por comunicarse por medio de un papel, ya que esto está prohibido. La situación resultó en la nominación de ambos participantes y en la reorganización de los equipos Infierno y Cielo, un cambio que tomó por sorpresa a los famosos. Sandra y Juan se vieron obligados a pararse en la terraza y elegir a sus integrantes uno por uno, sin saber el motivo de esta selección. Aunque algunos participantes ya sospechaban lo que ocurría, fue después de dividirse en dos grupos cuando Cristina Hurtado y Carla Giraldo les anunciaron el cambio. Cada uno de los famosos tuvo que recoger sus pertenencias de inmediato y cambiarse de habitación, un ajuste que resultó en que el panameño Miguel Melfi y la ibaguereña Natalie Humana quedaran juntos en el equipo del cielo. Al llegar a la habitación, Natalie pidió sin dudarlo la cama doble, ya que quería seguir durmiendo con Miguel Melfi como lo había estado haciendo en la última semana. Sin embargo, la solicitud tomó un giro inesperado en las últimas horas. En la madrugada del 5 de marzo, cuando los demás compañeros del cielo estaban durmiendo, al parecer, la afinidad entre Natalie y Melfi se intensificó. Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. Algunos a manera de burla por lo sucedido y otros juzgando principalmente a la actriz por faltarle a su esposo y los años de relación y respeto que llevarían juntos. Mostraron el momento de la acostadita de Natalie y Melfi en televisión nacional, RCN va con toda. Yo no puedo creer que haya puesto en riesgo un matrimonio de 12 años por un polvo de 3 minutos. Qué desgracia, maldita. Alejo quiere saber si la mujer sí lo traiciona, mientras Natalie en la cama está con Melfi y goza que goza. Son algunos de los comentarios de los internautas en las redes sociales en donde está publicado el clip. Después del cambio de habitación y el ajuste de integrantes en los equipos, la pareja quedó alejada de Karen Sevillano, Natalia Segura, La Segura y Sandra Muñoz, mujeres que con las que han tenido discusiones por mostrar su posición en contra de la relación que sostienen. Por su parte, en una entrevista con el matutino del canal, el papá de Melfi aseguró que todo se trata de una actuación de la actriz y de un plan realizado previamente por parte de Umaña antes de entrar a la casa de los famosos. Sin embargo, algunos famosos de la casa, como la ex protagonista de novelas, Manuela Gómez, se mostraron desconcertados. Gómez aseguró que a pesar del encierro, un esposo no puede olvidarse de la noche a la mañana. Expresó su sorpresa ante la actitud de Natalie Umaña, quien entró al reality y pareció olvidar que tenía un esposo. Este comentario generó debate, especialmente entre Karen Sevillano, quien recientemente ha manifestado su descontento. Se refirió a Miguel Melfi como una persona sin moral por involucrarse en una relación ajena y criticó a Natalie por enojarse cuando se habla de su situación en la casa, llamándola desleal por sus acciones hacia Alejandro. ¿Crees que Natalie y Miguel Melfi están realmente enamorados o es parte de una estrategia? ¿Crees que Alejandro debería perdonar a Natalie por su supuesta infidelidad o crees que él también hace parte de esa estrategia? Deja tu comentario que a todos los leemos y te daremos un corazón. Suscríbete para más noticias como estas.